Bueno, está con nosotros Amalia Granata, muy linda, la verdad, llegó espléndida, bronceadita, porque bueno, allá hay sol, playita, ¿no? Con zapatos nuevos. ¡Qué lindo zapato! ¡Ay, mostrame la suela! ¡Qué neumáticos! ¿Son nuevos? Son nuevos. Son nuevos. Tienen cuatro metros caminando. ¿Son de regalo del último viaje o no? Son nuevos, los acabo de... ¿Qué les importa? Son nuevos, son nuevos tan recién, con ojo que hasta se puede resbalar, por lo menos le sacó la etiqueta de... No, de verdad. No, ché. Sí, sí, está bien, está bien. Ahora seguimos con Amalia, ¿sabes cómo lo conoció? ¿Cómo es esto? Uno dice, ¿cómo? ¿Dónde voy a conocer al amor de mi vida? Y bueno, capaz que te llegue un mensaje por teléfono, y es él, ¿viste? Y es así la vida, hay que estar atento. Ahora nos va a contar. En efectivo, sí, llevaste hasta 100 mil pesos en 60 cuotas fijas. No te pierdas esta oportunidad, pedí tu efectivo en el acto y con mínimos requisitos. Llama al 0800-333-0999 o acercate a cualquiera de las 94 sucursales. Efectivo, sí, saber que podés. Costo financiero total nominal anual con IVA 80,52%, sin IVA 67,06%. Promoción válida desde el 1 de abril de 2016 hasta el 30 de abril de 2016. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en www.efectivo.com.ar. Compañía financiera argentina, sociedad anónima, avenida Paseo Colón, 746, piso 4, ciudad autónoma de Buenos Aires, quit número 305380-06404. Muchas gracias, efectivo, sí. Bueno, Amalia Granata está aquí con nosotros, con sus valentinos, que le quedan divinos. ¡Dónde ven! Ahí está, que te vean. Sí, ya está, obviamente. Con mucho glamour. Bueno, estuvimos hablando de vos, porque surgió de golpe el rumor. Me enteraba de rato cuando tenía, me dice, yo soy pobre. Cuando tenía Wi-Fi. Bueno, bueno. Ah, no te hagas. No te hagas, ¿eh? No, entonces sí fueron un regalo los valentinos. ¡Dónde está! 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 Bueno, resulta que nos enteramos que Amalia de golpe se había ido de viaje y que de golpe estaba así, como la estás viendo en esa foto, enamorada, pero enamorada. ¿Lo conocías de antes? Sí y no. En realidad, sí. Me lo crucé hace tres años en un desfile. Yo estaba con mi pareja y él estaba con su pareja en ese momento, claro. Y bueno, me acuerdo porque, ¿viste? Ese uno en un desfile en San Nicolás no va con su pareja y ella estaba con su pareja y fue así, nada, de pasillo del hotel. Claro. Eso. ¿Y en ese momento qué te pareció? No, no sé, ni me acordaba de su cara. Ah, o sea. No, no, fue tres años atrás. Bueno, hay una teoría que dice que uno se cruza con el amor de la vida de uno, no sé, en algún momento. ¡En el bondi, en la calle! Uno no sabe que es él, ¿no? Pero que en algún momento de la vida te lo cruzás y a veces reparás y dices no. Está ahí todavía, pero te mando un WhatsApp y a las 24 horas te vas para Miami. No, menos de 24 horas. Qué desesperada, Amalia. ¿Por qué? No, ahí porque es como desesperada. Bueno, pero pará, 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 yo quiero ver cómo funciona esto, me interesa muchísimo. Vos recibís el WhatsApp que dice qué. No, yo recibo un audio de Janina Latorre, que me dice... Metida en todo, Latorre, metida en todo. Que me dice, tengo un candidato para presentarte, qué sé yo. Rico, está claro. Rico, un candidato rico. Por eso salió rajando. Un quitudo. Sí. Un quitudo. Que quiere tu teléfono y es el ex de Soledad Solaro, no sé si te interesa, qué sé yo. Le digo, sí, un divino. Busqué. Sí, divino, dale. Ah, lo buscaste para ver si era lindo, si era presentable. Igual yo ya había... Sí, obvio. Yo ya había cerrado... Para mí yo ya me quedaba sola, ¿entendés? Como que estaba muy decepcionada y dije, bueno, me quedo sola con mi Netflix, mi vinito, mi hija y mis amigos. Esto va a ser mi vida de acá en adelante. No quería saber nada con ningún tipo, o sea, estaba muy, muy decepcionada y lo que había no me... Después de quién... Redrado, redrado. Redrado, aparte de redrado, las dejas así. Y se secas. Sí. Pero tuvo convicciones bastante flojitas. ¿Por qué? Y enseguida arrancó. Pero no era una convicción. No. Pero es rico. No. Para, para, para. No es rico. Y entonces, ¿llega el mensaje de texto de él invitándote? Claro, Janina le digo, bueno, dale, sí, ok. Y ahí terminó el tema de Janina. A los 10 minutos, él me mandó un mensaje, un WhatsApp presentándose, si me podía llamar por teléfono. Le digo, bueno, estoy haciendo la tarea con mi nena, puedo chatear, pero no hablar. Ok, bueno. Y ahí empezamos a hablar, 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 hablar. Pobrecita, la nena a la tarea le quedó. Los cálculos matemáticos. No, 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 no. Le hizo bien, no. Relojeaba y relojeaba. Entonces ahí empezaste a chatear y ya empezaste a sentir que te gustaba su personalidad. Algo que nunca lo sentí en mi vida. No sé qué. Algo. ¿Pero qué te dijo? Porque ¿cómo se conquista por chat así de golpe? Es que nunca me pasó a mí tampoco. ¿Y cómo te pasa a vos decir, me tomo un avión hoy? Bueno, hablando, 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 hablando. Eso fue a las 5, 6 de la tarde, 10 de la noche. Bueno, él volvió el jueves y nos queríamos ver. Entonces, o te venís para acá o me saco un pasaje antes. Bueno, me voy yo para allá. Listo. Digo, dame una hora que organizo mi vida. Yo todo sin pensar, obviamente. Están entendiendo lo que yo soy. Sí, sí, claramente sí, Amalia. Porque si controlara la ansiedad. Para, primero, a ver, ¿qué cosas hay que pensar? ¿Dónde ubicar a tu hija? Bueno, obvio. Oye, niñera, mi mamá, colegio, hija, yo a suspender la radio. O sea, organizar una semana entera de que, aparte yo soy como muy estricta, que esté todo en orden. Saliste corriendo a Miami. Ya pensaba en el departamento. O sea, yo tengo que viajar. Estoy un mes preparándome. Me ha sido un loco que te mata en Miami. Todavía no sabes si lo es. Armar la valija, me agarra un ataque. Igual yo le pregunté. Yo tengo lugar donde dormir porque puede ser que yo llegue y de la otra parte también. No sabemos. Sí, tenés tu lugar en un departamento, tenés lugar para vos. Todo genial. O sea, todo estaba hablado. Ajá. ¿Vos te ibas con la billetera vacía? No, querida. Yo tengo tarjeta crédito. Tengo billetera. ¿Qué es de qué valija vacía están diciendo? No, no, a mí me interesa en otra cosa. A mí me interesa en la valija que metiste. Porque en una hora es tan rápido. Metí las bikinis, metí dos cambios para la noche, porque me iba a estar cuatro días. Un perfume para poner dos gotitas, como decías. Ah, mirá, cero la que salió. No, porque nadie me pasó. Para ropa interior. Para la playa. Me hiciste la ropa interior. Granata con marining. Sí, metí ropa. Yo hago dos, o sea, no llevo de más. Entonces hago como este cambio para la tarde, este cambio para la noche. Llevo todo preparado. Te cambia el tiempo y fuiste ahí igual. No, no, porque también lleve abrigo. Ah, llevaste. Igual nada, se cambia el tiempo, voy y me compro. ¿Una valija? ¿Cuánto ocupaste? ¿Una valija chiquita o una valija grande? Yo siempre que viajo a Estados Unidos, llevo una valija con ropa y la otra vacía. Sí, muy inteligente. Porque yo no me compro mucha ropa acá. Siempre que viajo, por suerte, tengo la posibilidad de viajar, me compro afuera, que es muy barato. Entonces llevé mis dos valijas. Nada, a las 10 de la noche le digo, ok, puedo viajar, listo. Ahora voy a conseguir el pasaje para las 8 de la mañana. Claro. 10 de la noche, bueno, a las 12 de la noche. Ah, porque hiciste el vuelo diurno, te fuiste de día. Y porque queríamos ya, no podíamos esperar a la noche. Ahora, vos llamaste a tu terapeuta, perdón, vos llamaste a tu terapeuta, porque la ansiedad de esta chica y de este chico es algo de análisis. El pibe también, ¿eh? El pibe también estaba. No poder controlar la ansiedad, Mariana. Yo tengo otra pregunta, perdón, la del terapeuta la voy a dejar de lado. ¿Cómo hacés? O sea, ¿quién se paga? ¿Te pagaste vos el pasaje o te lo pagó él? No, bueno. Yo voy a pagar yo el pasaje. Lo pagó él si está invitando. Está invitando. No sé, bueno. No sé, por ahí te agarra esto de que, bueno, porque te pagó el pasaje, después llegás y tenés que... Es el poder del dinero. Estaba hablado, estaba hablado. Si yo tenía mi lugar, por sí, no, no. Pero era imposible, porque era tan fuerte la conexión que teníamos que era imposible que salga diferente. ¿Y el remise, Seiza, o te tomaste el 86? No, no, él me mandó un auto, mi amor. ¿Diste que el amor te llega así? Es así, no, no, no. No es que hay que buscarlo. No, es así, te llega de golpe. Es guitudo. Digitudo. Con los pobres. Es guitudo. Pero dicen que no es tan millonario. Bueno, bueno, está bien. Es profesor de tenis. ¿No juega al tenis? Ex jugador de tenis. Bueno, encima deportista, ¿te das cuenta? El 17 de abril a todos los niños Grido les regala un helado. Sí, festejá el día del helado en cualquiera de las heladerías Grido y llévate un súper gridito de regalo. Además vas a encontrar regalos sorpresas y mucha diversión. Festejemos 15 años de momentos felices. ¿El tape tenemos? ¿No sale el tape? Bueno, no sale el tape. Lo ponemos en otro momento. Me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Quería hablar un poco más con Amalia. Bueno, Amalia, ¿estás enamorada? O sea, vos podrías decir que estás enamorada. Sí. ¿Qué pasa? Te casás en mayo. Pronto. ¿Pasó? ¿Ya? ¿Pasó lo que tenía que pasar? Oh, Dios. Ah, no, te van a esperar a vos. Bueno, bueno. Una pregunta, porque entre que esquió, patinó, fue a comprar ropa, jugaron al tenis. No digas patinó. Subió todas las fotos, no le quedó tiempo para... Imagínate si llegás y no te gusta. ¿No te podía pasar? Estaba hablado. No te fijaste en Facebook, fotos de él de distintas maneras, ¿viste? No, 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 no. No, era conexión desde otro lado más que los físicos. Del alma. Pero el físico. Bueno, mira, tuviste suerte porque nos quedamos sin tiempo y teníamos... ¿Por qué? Yo te respondo, te gustó, la verdad, no tengo nada que ocultar. No, pero no por vos, por la nota que teníamos de tu ex, que por ahí no tenía ganas de ver y te iba a tener que presentar igual. ¿Cuál de todos? Uno que tuviste. Ahora qué importa si estás tan enamorada, escúchame. Bueno, te deseamos toda la felicidad, que realmente, bueno, ya sabremos más de ustedes, porque ahora es una pareja esta que se expone de entrada, así que los vamos a seguir de cerca, todo lo mejor, Amalia.